Es una de las peores pesadillas de cualquier padre, que su hijo sea raptado. Y ante la alarmante cifra de que en Estados Unidos unos 2.300 menores desaparecen diariamente, acudimos al experto en seguridad, José Chérez, para conocer técnicas que podemos enseñarle a los niños para prevenir un secuestro. Si la estoy siguiendo, la puedo sujetar del pelo, tratar de alarla, ella me va a pegar, va a doler esos golpes y ella va a poder huir y gritar. Aquí estamos viendo a un niño solo, digamos que está esperando por sus papás y se encuentra en una situación muy vulnerable. ¿Qué puede pasar? La técnica que usan los secuestradores en esos momentos es de sujetar a las criaturas, levantarlas y taparlas de la boca para meterlos a un vehículo. En ese momento es que el niño tiene que saber patear y golpear hacia atrás al secuestrador. Esta es una técnica muy fácil, tiene que ser lo más rápido posible y recordar que debe de gritar por ayuda. Y que peguen con fuerza, ¿verdad? Que peguen con fuerza y correr. Los niños distraídos también son un blanco para los secuestradores, que en muchos escenarios son mujeres. ¿Cómo puede defenderse la menor? En este caso la niña tiene un teléfono al cual se puede defender, dándole un golpe en la garganta al secuestrador. Hombre o mujer va a poder inmovilizarlo y tiene la oportunidad de salir corriendo para pedir ayuda. Aquí vemos a un niño caminando solo y una mujer convenciéndolo para que se suba al auto. ¿Qué puede hacer el menor? El niño no tiene que hacerle caso a esa persona. Si esa persona insiste que se suba al vehículo, decirle que sus padres lo están esperando en la esquina. Aquí vemos a la supuesta secuestradora que se baja del auto. ¿Cómo puede actuar el niño? Existe una técnica del thumbs up. Cuando lo tienen sujetado y tratan de secuestrarlo, alarlo, él puede escapar. Es importante recordar que la prevención es clave y más aún, que nunca debemos dejar a los niños pequeños sin vigilancia. Tu consejo más valioso para los papás. Que compren dispositivos GPS para que se los puedan colocar a los niños en las mochilas, en la ropa. Algo que también los niños tienen que aprenderse los números telefónicos de sus padres y que los niños no hablen con extraños. Gracias por ver el video.